A todos los compañeros que se votan a favor por unanimidad esta iniciativa y también felicitar a la compañera de Movimiento Ciudadano, la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz por la iniciativa y bueno yo me sumé a esta propuesta porque es el tema que nos aboca ahí en el distrito y yo creo que en gran parte del país, principalmente ahí en mi distrito en el corredor ecológico Chichinautzin, que es el que abastece de agua a tres grandes ciudades que es la ciudad de México, la ciudad de Toluca y la ciudad de Cuernavaca y es por eso la preocupación de un servidor de que se están acabando nuestros bosques con esta constante tala ilegal que se está dando en varias partes de nuestro país principalmente ahí en mi municipio, en Ocuila, en donde se está ejerciendo este delito de manera organizada, como delincuencia organizada, en donde la gente pues ya no lo hace por un sustento familiar sino lo hace para lucrar, ya sabiendas que no sabe el daño ecológico que le está haciendo a la flora, a la fauna, a la ecología porque pues están acabando los mantos freáticos, estamos sufriendo actualmente de mucha escasez de agua y con esto de estar talando irresponsablemente pues a futuro pues nos vamos a estar quejando por eso yo felicito a los compañeros que apoyan esta propuesta y bueno pues esperemos que también ahí en el pleno pues se apruebe pues para darle una buena imagen a nuestro país a nivel mundial que estamos combatiendo este ilícito muchas gracias muchas gracias muchas gracias diputado